¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una bolita Es una bolita Que cosa de aquí Que inmunda Animal rastrero Escoria de la vida Parpo alfistra Un alfesio mal hecho Este animal nunca va a cambiar Pero por suerte tu cambiaste a State Farm Así que tranquilo, tu auto está cubierta Como un buen vecino, State Farm está ahí Mañana es viernes Bueno, voy Leo Vamos amor, hay que descansar ya Bueno, ya llevo Vamos papi, adiós Hasta mañana Viernes de Chirilingo Hasta mañana Chao Hasta mañana Chao Emelie, yo me voy, adiós Leo, hasta mañana Chao Leo Chao Chao Vamos Leo, hasta mañana Chao 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 Gracias.